¿Qué tal raza? Nosotros somos Restos Mortales de Tecate Vamos a dar esta primera rola que se llama Héroe de Guerra Héroe de Guerra Luchas por tu país, nadie más lo hará por ti Pasa una guerra violenta, donde verás a un amigo morir Dejas atrás a tu gente, amor a todos los depresentes El honor a la muerte y la gracia que va a acabar con toda tu raza Desde ti yo quisiste ser, un soldado feroz y brutal Las armas son tu poder, tu vete siempre existirá Héroe de Guerra, morirás por tu país Héroe de Guerra, un amigo tú verás morir Héroe de Guerra, tu vida se acabará Héroe de Guerra, tu país te lo agradecerá Héroe de Guerra, tu vida se acabará ¡Gracias! 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 ¡Escuchas sensaciones por doquier! ¡Se sentirá todo su poder! ¡M cựi dasso' ¡Tu cuerpo quedará! ¡Despelado sin terentidad! ¡Heroe! ¡Heroe ! En tu mente escucham la voz De tus hijos diciendote adiós Se preguntan que mal han hecho Porque ese padre no está con ellos ¡Heroe ! ¡Guerrán! Alma combativa Tu ira impaciente Las balas te siguen Presagio de muerte Héroes de guerra Unirás por tu país Héroes de guerra Un amigo tú verás morir Héroes de guerra Tu vida se acabará Héroes de guerra Tu país te lo agradecerá Héroes de guerra Héroes de guerra Héroes de guerra Vuelves Con tu gente después del dolor Sientes Que esta vida llegó a su final Llegas Con tus hijos y no te conocerán Música Música Vuelves de guerra Música 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 ¡No! 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 ¡Yo no es! ¡Nooooooooo! Nuestro mortal, a las artes, dice... ¡No ceder jamás! ¡Gracias! 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 Comestino maltratado Comestino suppression secuestran a sus mujeres con las amas y el poder por orgullo de la fuerza Libertad y autodefensa Con el estado de derecho El campesino ha de perder Le voto de milicia Con honor y sin codicia El gobierno que vence a la fuerza del más pobre En tus manos ya hacen el verdugo Ahora cambia, ahora el pueblo Se levantará ¡Campesino maltratado! ¡Campesino extracionador! ¡Por el apoyo de la fuerza! ¡Liberto de autodefensa! ¡No! ¡No ceder jamás! 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 Fuerte Derecho Libertad Poder Poder No ser de jamás No ser de jamás No ser de jamás ¡Pueblo! ¡Levantase ya! ¡Pueblo! ¡Levantase ya! ¡Pueblo! ¡Levantase ya! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos a ti yo! ¡Gobierno corrupto! ¡Gobierno demente! ¡Gobierno corrupto! ¡Misteria! ¡Sendrás! ¡En este país todo antes de ir! ¡Corros y aparatismo! ¡Religión! ¡Selgurro no se mete! ¡Sin cultura y sin valor control! ¡Poder! ¡Aquí me aviso es alma! ¡Ya no iré! ¡Sí que te veré! ¡Deberé caer! ¡Recuerda mi promesa! ¡Tu imperio lograré romper! ¡Gobierno! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 haber estado con ustedes, cabrones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!